Hola que tal amigos actuales y futuros suscriptores de nuestro canal, mi nombre es Douglas Castillo y en el día de hoy vengo a video reaccionar al trailer 2 de Wonder Woman 1984 Primero que todo le quiero pedir disculpas por no haber hecho una video reacción al trailer de Black Widow Resumidamente me encantó, tengo muchas expectativas de esa película pero lamentablemente cuando salió el trailer de La Viuda Negra me tomó completamente ocupado cuando me di cuenta que había salido el trailer ya era demasiado tarde y no vale la pena hacer una video reacción pero hoy es domingo estoy descansando en mi casa y puedo reaccionar inmediatamente a el trailer de La Mujer Maravilla 2 tengo muchas expectativas por esta película porque la primera me encantó le pido disculpas si escuchan de pronto música en el fondo pero entenderán que es diciembre los vecinos están emocionados y acá se escucha vallenato, música tropical, de todo se escucha así que va a haber un remix de fondo sin embargo espero que la video reacción no se vaya a entorpecer así que sin más preámbulos, comencemos los colores muy parecidos a suiza esquadra, no? bienvenido al futuro la vida es buena, pero puede ser mejor entonces por qué no debería ser todo lo que necesitas es querer pensar en finalmente tener todo lo que siempre quieres yo puedo salvar hoy pero tú puedes salvar el mundo es D, la M no yo tengo mi deseo en return todo el mundo verá ¿Qué es lo que necesitas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Veo los colores muy parecidos a los colores de Escuadrón Suicida y no sé por qué, eso es o muy bueno o muy malo, porque los números, el logo de DC, las letras, es muy parecido a Suiza Squad. Así que me preocupa un poco. El tono sí se ve un poco más fresco, un poco más alegre que la primera. Si me ven estos colores son muy de Suiza Squad. Así que espero que sea simplemente el mismo creador de trailers, el que hizo este trailer y tiene su sello característico y ya. Y no que lo vayan a convertir muy al estilo de Escuadrón Suicida porque no sería bueno para el personaje. Pero me encanta verla luchando contra delincuentes y traficantes comunes aún con todos sus superpoderes porque eso era lo que hacía la mujer maravilla de verdad. Y pues nada, a mí Gal Gadot me encanta como Wonder Woman, me parece hermosísima, ruda, o sea creo que transmite todo lo que debe transmitir una mujer maravilla, así que me encanta. Y pues a la expectativa de ver qué puede llegar a pasar con esta película, la verdad me intriga, me gustó el trailer, el villano se ve bastante prometedor, las escenas de acción son realmente brutales, las escenas en cámara lenta son increíbles. Y nada, esperemos a ver qué nos va a ofrecer esta película. Gente, yo quiero que me den su opinión, qué opinan de este trailer, les gustó, no les gustó, les gustó más que Black Widow, les gustaría que volvieran a unir a estos personajes en una liga de la justicia. Yo soy tal vez de los pocos que les gustó la liga de la justicia, a pesar de que sé que tiene oportunidades de mejoras muy grandes, soy de los que quiere volver a ver a estos personajes con estos actores de nuevo juntos en una liga de la justicia. Y espero que ojalá algún día llegue a pasar, pero leo sus opiniones, piensan igual que mío o no quieren volver a ver eso. Nada gente, si en términos generales les gustó el video, dale me gusta, compártelo con tus amigos, si no se han suscrito al canal suscríbanse, muchas gracias por reproducir el video completo, mi nombre es Douglas Castillo y nos vemos y nos leemos en una próxima ocasión.